Música Seguimos en cada día, estamos en el Zoom del Centro Cultural de Santa Clara y ahora nos vamos a otro sector de aquí, de esta bella ciudad porque está Lidia con Hernán Salazar, un muralista que tiene unas obras muy especiales Gracias Emanuel, y esta ciudad no nos deja de sorprender, ¿no? y de conocer a sus artistas, tenemos el privilegio hoy porque estás viendo este mural increíble, de grandes dimensiones Hernán Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lidia? Bueno, muchísimas gracias Contanos, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este mural? Mirá, tenemos acá más o menos alrededor de un mes, un mes y una semana, más o menos de trabajo También, bueno, influye como hoy, así el clima, quizás hubiese llevado un poquito menos pero sí, más o menos es un mes, un mes y medio Estuve indagando un poquitito y explicaste en algún momento que lo fuiste haciendo por cuadros, ¿no? Claro, sí, justamente para las proporciones, yo primero preparo una imagen digital, por así decirlo de alguna manera, y por medio de una cuadrícula lo traslado en las proporciones exactas, ¿cierto? Tiene alrededor de 4 metros por 20 Impresionante, aparte la fidelidad de las imágenes realmente parecen fotografías Bueno, muchísimas gracias, sí Tiene determinada complejidad porque, bueno, las primeras imágenes son justamente, por ejemplo la primera es una captura de pantalla de un video así ya que tiene varios años entonces la calidad del material de donde me agarro era bastante precaria, así por así decirlo Sin embargo, las últimas imágenes, sí, por ahí ya un material más noble para copiar, ¿cierto? Contame, ¿qué otras obras tenés plasmadas en la ciudad? Bueno, acá justamente acá enfrente tenemos en la biblioteca municipal una obra de San Martín que también tiene alrededor de 5 metros Tenemos también en el barrio Santa Elena una obra que es un homenaje a los héroes de Lara San Juan también que está muy, muy interesante Y también pintaste las letras de la entrada de la ciudad Las letras corpóreas de la entrada de la ciudad Terminó siendo un emblema, ¿cierto? Porque todo el mundo se saca fotos Realmente muy, muy, muy interesante y mucho, mucho contenido Hernán, te felicito, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y seguimos recorriendo Santa Clara porque tenemos más para mostrarte en este lugar tan lindo y tan cercano a Mar del Plata Gracias Muchísimas gracias Lidia, gracias a todos Nos auspicia Adagio Sur Distribuidora artística integral que tiene los más novedosos materiales y distribuye desde Mar del Plata para todo el país Adagio Sur, distribuidora artística integral Envíos a todo el país Encontrá nuestros productos en todas las artísticas